y la muy puta salió Ichimoku Fibonacci tremenda, tremenda que parto, que parto que tuvimos por acá no se puede creer, pero ya está, ya estamos todos todos no, solamente el 38% de la encuesta decía hoy que el 61% o el 62%, la veía que se volvió para abajo, como solió hacer durante mucho tiempo en esta zona, pero no fue así salió, Volt hoy salió, y salió fuerte y salió forever, esto es Volt esto es Volt semanal, está bueno tener una visión esto es Volt semanal, y habría que ponerlo en logarítmico, a ver, no, pero en logarítmico se dibuja en en proporción simple, pero si lo pasamos a logarítmico al solo efecto de tener un ejercicio visual acá tienen lo que es el potencial de este papel, y recién acabamos de superar este super hiper máximo histórico que que fue el año entre el 2011 y 2013 pero bueno, vamos a volver a a la visión, acá está a la visión normal del papel y la muy puta salió perdón, Nuda Veritas Nuda Veritas es una follower de acá y del premium y participante de los comentaristas de YouTube que no, no me perdona estas puteadas, va, me dice si, este estilo te queda divino pero verás marca y viste como una este, en fin la tengo en la nuca que me vigila Nuda es el el cable a tierra bueno, acá estamos con Volt que tenemos que decir de Volt yo a Volt le veo ustedes saben, todos saben que tengo un amor con Volt y lo vengo expresando abiertamente y les digo que no me sigan pero Volt hoy salió de una zona que estábamos esperando y salió muy bien salió con un buen volumen salió con mucha fuerza pareció que en algún momento se frustraba como hizo en estos últimos dos o tres días pero no, finalmente salió incluso tuvo más volumen hace un mes que ahora pero lo que sí es este en términos generales Volt viene creciendo no quería usar esto Volt viene creciendo con sus volúmenes Volt viene creciendo viene haciendo volúmenes mucho más importantes que los grandes volúmenes históricos y si acá empieza a haber una concentración de barras de volumen muy largas en los próximos meses es muy probable que la tendencia se acelere y se verticalice y llegue a ese número tan esperado por muchos inversores muchos minoristas que estamos acá que está señalado en los 10 pesos así que bueno este es un papel que tiene el tema que yo siempre les comento tiene el tema de los dividendos es uno de los pocos papeles hay otros por supuesto que pagan enormes dividendos en papeles y en efectivo esta vez va a pagar el 40% en dividendos y 5 centavos por cada acción todos me preguntan varias veces porque tienden a esto es así entran al al twitter y preguntan nunca miran para atrás nunca ponen volte en el buscador y ven un poquito la historia no entran y todos hacen la misma pregunta pero bueno así funcionan las cosas y en la medida en que hay tiempo las respondemos y no quiero abrir el dibujo para tenerla bien disponible y y volve a pagar entonces será entre los próximos 30 o 50 días el 40% quiere decir que si tenés y lo digo por enésima vez si tenés mil papeles de volt después del dividendo y estos mil papeles equivalen digamos a 55 mil pesos ¿no? por poner a 5.50 después del pago del dividendo vas a tener mil 400 papeles y lo que tienen que entender es que la ecuación esta se mantiene constante entonces el día del pago del dividendo vos vas a tener mil 400 papeles que van a valer 55 mil pesos entonces tenés que hacer la cuenta de cuánto es el nuevo valor del papel el primer día posterior al corte o sea hay un día que es el corte a partir de ese día la tenemos ex dividendo y este como les dije esta igualdad se mantiene creo que es así no espero no equivocarme si hay algún error los que saben de esto me pueden corregir y al día siguiente vos vas a tener la misma guita porque no es que la empresa creció de valor de la noche a la mañana o descubrió la vida eterna no lo que hace es repartir ganancias con papeles a los a los socios minoristas que tienen papeles a determinada fecha que no sé cuál es pero algunos seguramente en los comentarios de este vídeo de la vela del miércoles lo puede poner al pie alan t harry forever no sé hay varios este que ahora después en todo caso lo posteo en el en el foro de los ravioles para que algún comentarista alan que es seguidor mío me puede me puede dar un poquito de luz acerca de la fecha a la que hay que tener los papeles para el cobro del dividendo entonces decía vos vas a tener la misma guita los mismos 55 mil pesos por mil papeles lo vas a tener ahora en 1400 con lo cual el papel va a pasar a cotizar 3 pesos con 92 centavos ok la nueva cotización de volt va a ser 3 pesos con 92 centavos y la gente de tradingview estoy diciendo un número medianamente proporcional pero no es exacto hay que ver cuál es la cotización de volt el día que lleguemos espero que sea por lo menos 6.50 el día del corte ¿por qué? porque tengo ganas qué sé yo entonces esta es la situación de lo que es el y aparte te van a depositar 0,05 pesos por cada papel en la comitente ¿entendés? tenés si tenés mil papeles te van a depositar 50 pesos es nada excepto que tengas un millón de papeles como hay muchos inversores que tienen eso y eso pasa a ser un número un poquito más brillante entonces vas a tener los 5 centavos por papel más un 40% más de papeles tenías mil mil 400 te queda el papel en 3.92 tradingview investing no pero tradingview lo que va a hacer es una corrección va a normalizar toda la curva de precios en relación a esta nueva relación para que a esta nueva proporción para que haya continuidad y no un gap como a veces se presenta en las cotizaciones no sé si ya corrigieron cuál era Garo Value no me acuerdo cuál era que también pagó un dividendo y quedó un gap enorme o un split no me acuerdo o investing que no lo corrige nunca entonces para que el papel no te quede dibujado de la siguiente manera voy de nuevo esta es una curva de precios digamos este día paga y después lo correcto sería así digamos esto sería 5.50 ponganle y esto 3.90 entonces para que no exista este gap que es un gap falso porque vos tenés un 40% más de papeles en la comitente lo que hace es regularizar la curva de precios para que de nuevo volte quede toda continua en un solo valor y su cotización actual el día del corte sea 3.90 repito este es un ejemplo que tiré más o menos para hoy 5.56 55 no me acuerdo cuántos errores ahí está 5.56 o sea sería 5.560 papeles cada 55.600 pesos vamos a hacerlo bien 55.600 pesos cada mil papeles quiere decir que 55.600 dividido 1.400 son 3.97 se va casi a 4 mangos menos lamento informarles la comisión que cobre el agente de bolsa que creo que cobra lo mismo que si fuese una compra creo pero bueno son limidades en 40% yo pago no me interesa pagarle medio punto un punto lo que fuere es contra el 40% de de dividendo el driver no sé el driver la verdad que todos me preguntan que es lo que hace que hoy Mirgor caiga un 6% de inicio de rueda y Mirgor suba la verdad que no tiene mucha importancia si los que hacen análisis fundamental en Rava ustedes vayan al foro de Rava el rubro el tópico Volt es un tópico sereno tranquilo placentero no hay no hay poronguismo no hay quien la tiene más larga se puede entablar el diálogo con gente que es férrea seguidora de Volt amantes son mi competencia pero bueno Volt es tan generosa que nos puede brindar amor a todos y ellos saben cuestiones de este estrictamente de estas que estamos planteando acá y lo que decían hoy es que aparentemente el nuevo negocio de Volt que es el eGate que es esta nueva empresa que va a gestionar no sé exactamente qué pero Gate es algo así como una puerta electrónica un eGate pareciera que va a ser competencia de Fivertel y que va a arrasar lo que quiero que sepan es que Volt arroba Fivertel bajame la tarifa rebelión fiscal no paguen no paguen no paguen bueno este escuchame entonces eGate va a ser la nueva empresa que se suma a Volt Volt tiene hotelería tiene turismo o sea esto es la parte de turismo hot si también te atrajo un burdelcito hotelería hotelería tiene tiene qué más tiene Volt Volt tiene casinos casinos maquinitas piripipi pero lo más importante un negocio que es brillante de Volt y que esto lo hace lo hace este es algún negocio que no no voy a hablar de política de Dualden ni de Tabanelli pero lo que tiene es el negocio fuerte de Volt y que lo hace imprescindible es la transmisión de datos transmisión de datos por eso se relaciona con con eGate pero estoy hablando medio de oído porque yo no no sigo mucho este tema así que disculpen si me equivoco mucho pero le hablo a los que no saben los que saben no me escucharon entonces lo que permite esto es que Volt a las no sé yo no juego a la quiñela ni eso pero a las 5 de la tarde corta a la quiñela el agenciero que está en Villa Calamuchita en Jujuy o en la puerta de Milgor ahí en Tierra del Fuego aprieta un botón e instantáneamente toda la data viene a Lotería Nacional y todo se centraliza en virtud de que Volt le pone el caño y transmite los datos ipso facto este fue un negocio que por supuesto son contratos que tiene que se le estaba por vencer se lo querían dar al Banco Provincia que es digamos otro importante transmisor de datos y que se yo pero bueno nadie tenía los fierros el hardware tan bien instalado y funcionando y esto lo hace con los casinos lo hace con todo o sea que me parece que se mete en un negocio que es parte de del know-how de la empresa del core business quiero hacer una fe de ratas que estaba revisando recién hay una corrección que les quiero indicar y que va a dar a confusión sobre todo a los principiantes fue un error absolutamente involuntario yo tendría que haber dicho no mil papeles cuando estaba hablando de los dividendos de bols sino tendría que haber hablado de diez mil papeles ok el ejemplo fue tomado en base a diez mil papeles que valen cinco pesos con cincuenta y seis y eso suma cincuenta y cinco mil seiscientos pesos el resto no cambió nada ok porque mil papeles serían cinco mil quinientos pesos o cinco mil quinientos sesenta estamos hablando de diez mil papeles ok así que me refería a eso diez mil papeles a cinco cincuenta y seis y tres noventa y siete tres noventa y ocho eso tampoco cambió que sería si fuese el cierre de hoy el día de del corte entonces esta cuenta tres noventa y siete resulta de ir cincuenta y cinco seiscientos dijimos por esos no diez mil sino serían catorce mil papeles o sea recibirías cuatro mil papeles por cada diez mil de tenencia bueno dicho esto les quiero recordar o hacer saber a los nuevos a los principiantes a los que me escucharon por primera vez que tenemos un servicio premium con diez videos que analizamos salieron el domingo pasado el diecinueve de febrero diez videos trascender consultatio valete nariz cresud molinos telecom mirecor grupo valici petrobras petrobras que analizamos técnicamente no es una cartera de recomendación y hay un sin fin de beneficios más por pertenecer al servicio premium pregúntenme háganme comentarios o en nuestra página hay una hay una sección para dejar comentarios o hacer preguntas y chisunior les va a responder todo lo que tenga a ver con lo técnico también hay videos que no están en la parte general que es como manejar la herramienta pp 1.0 que la vamos a ver en un ratito en el merval cómo mejorar la toma de decisiones videos que tienen que ver con lanzamiento de papeles videos que tienen que explican cómo qué es un put y cómo funcionan como medida protectiva en fin hay aparte de los videos hay una cantidad hay videos de Ichimoku que lo estamos en preparación de toda la metodología de Ichimoku hay otros los de Fibonacci en fin estamos armando de a poquito los contenidos para beneficio de aquellos que están suscriptos al servicio premium déjenme comentarios en este video a ver si se entendió bien esto a ver si tenemos que explicar o hacer un video explicativo exactamente de este punto de lo que es el pago de dividendos no es muy 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 frecuente pero suele suceder y no se olviden de dejarme un like el like es un beneficio para ustedes y para mí lo expliqué en el video del pasado lunes creo así que bueno ahora vamos a terminar de ver Bolt y vamos a mirar el Merval que es muy importante bueno esto es Bolt desde nada y ya llevo como 60.000 minutos de video y ustedes quieren hablar de Tarasca Tarasquinha Tarasquinha bueno entonces acá llegamos a Bolt les expliqué lo de los dividendos les expliqué a qué se dedica la empresa y les explico que este gráfico semanal este es un piso redondeado tremendamente importante que le da un sustento y una solidez a la salida de este papel muy muy sólido este papel no va a parar de subir entonces por eso yo digo en jodas mi jubilación pero este es un papel que no va a parar de subir tiene los los picos propios que hace en la subida es un papel que yo considero que hoy está barato que probablemente suba y vuelva a bajar como lo viene haciendo siempre y probablemente nos dé una oportunidad de entrada nuevamente más adelante pero ya después es del 40% del pago de dividendos lo que me imagino por la figura que se está desarrollando es un papel con alto contenido político también eso va de suyo es un papel que está muy fuertemente ligado a la política y a la política en términos provinciales nacionales y locales de la ciudad de Buenos Aires porque el juego es algo que está mal visto entonces siempre está en tela de juicio pero yo les digo una cosa muy importante y grábensela en la cabeza este país es como es un país muy empobrecido de poca bueno nada no voy a hablar se juega mucho ok y hay un porcentaje altísimo de cada peso que se juega que va al edario público que son ingresos fiscales muy importantes y de hecho el presupuesto provincial y nacional tiene una componente que está sustentada por el juego por los impuestos por eso este los casinos por eso las maquinitas por eso bueno todas esas historias que ustedes escucharon que están las pobres señoras gastándose la jubilación con pañales en las maquinitas del hipódrome de Palermo moneda por moneda ahora me dijeron que no sé yo fui una sola vez pero no sí una sola vez fui a ver entonces este es un un cazabobo impresionante pero bueno cabe a Temptor cada uno sabe lo que hace también hay alcohol hay tabaco en la esquina de tu casa algunos van a jugar otros chupan vino otros toman basta vamos al papel así que yo lo que pienso es que va a tomar un import ya se ve si ustedes miran un poquitito el desarrollo ven que hay una hay una aceleración hay una tendencia que se produzca una aceleración de este tipo y esto es lo que puede ser que lleve explosivamente con algún serrucho más acelerado lo que lleve rápidamente a Volt a valer arriba de 8 9 o 10 pesos fíjense que es salvo este periodo es un papelazo es un papelazo bueno ahora sí apareció el dibujo ahora lo vamos a emprolijar este es un fibonacci con su codiciómetro de larguísimo plazo porque la la traza de este fibonacci para tirar las proyecciones del codiciómetro estos tres niveles obedece a esta curva en realidad es una curva que va no les quiero hacer mucho quilombo pero bueno la tiro acá a este punto y desde ahí salen las proyecciones que es lo mismo que si yo dibujase con la herramienta de tres puntos así no tenemos mucho quilombo este la proyección de esta manera acá abajo no la proyección a un punto intermedio ok es esa proyección que yo hago y que da estos tres niveles de fibonacci y que tiene un sustento absolutamente tan científico como todos los demás trazados de fibonacci que es verificado por la conducta de la masa por los volúmenes y por los inversores así que bueno y eso da como niveles a ver si sacas un poquito el quilombo este da como niveles es el 525 que ya está superado el 577 que seguramente mañana lo pasamos por arriba y 650 como la proyección más probable que podamos ver en los próximos meses quiere decir que estamos un peso por arriba todavía como objetivo de mayor alcance un peso por arriba del cierre de cotización de hoy que debe estar en el orden de los 7 de los 17 18% del cierre de hoy ahora los indicadores en el curso semanal están absolutamente impecables fíjense todo el upside que tenemos esta es la línea tope límite de estiramiento del RCI está verde y esta es el estiramiento del inferior y este el superior ok para los que nunca me escucharon cada vez que el DI positivo llega a esta línea recula 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 entonces cuando llegue a esta línea va a corregir el papel porque hay una hay una tengo que explicar todo hay una divergencia entre el DI positivo y el DI negativo que es máxima o sea llegó al máximo histórico cada vez que llega a este punto de máxima divergencia se corta y baja y baja para converger qué palabra difícil convergir converger siempre tengo la duda y después bueno es lo que viene siendo históricamente pero tiene más dominio está más del lado tiene como más extensión en el lado verde que en el lado rojo o sea hay permanentemente dominancia bullish como se como se convalida esto que digo con esto discúlpenme acá un segundo ahora voy a tirar el RSI la línea de los 50 el eje neutro del RSI ahí está lo hacemos exacto coordenada 50 lo volamos damos ok no se me corrió la guacha yo vi que te corriste yo no soy tonto te vi justo 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 ahora vas a ver ahora te hice bien ahora sí entonces este es el RSI semanal del papel en varios años y la lectura es esta parte que está por abajo de los 50 puntos del RSI es esa parte que vino en declive ok me estoy refiriendo a esta parte de la curva esta parte que estuvo en declive el inicio del piso redondeado este corresponde a todo el periodo que estuvo abajo de 50 estoy diciendo esto muchachos esto bien para los novatos así que los demás I'm so sorry esto acá ahí está fíjense el RSI el RSI está pendiente esta zona de baja del papel esto esto es bolsa para principiantes así que esta obedece a todo este tramo que cotizó el RSI por abajo de la línea verde de 50 puntos cuando el papel remontó cuando el papel empezó a subir independientemente del serrucho nunca más casi nunca más acá acá hizo una baja y acá apenas una amenaza y la última que la vivimos hará un mes y medio tres veces descendió de los 50 puntos del RSI que debe ser tres veces que descendió de la media móvil de 20 el resto del tiempo siempre fue superior el RSI a 50 ok les estoy les estoy explicando esto no porque me haya convertido en RSI no sé que me apareció acá pero no importa que no algo se corrió pero bueno este lo que les quería mostrar entonces es el RSI siempre permanentemente trabajando por arriba de la línea de 50 puntos de índice exceptuando alguna vez que es pero lo importante es que cuando el papel corrige llega a la línea de 50 y sale en términos generales o tiene un pequeño muy pequeño amague pero en general llega el de 50 y sale llega el de 50 y sale y entra sobre compra y se vuelve a meter adentro siguiendo este razonamiento siguiendo esta lógica siguiendo este esta conducta que genera un patrón de comportamiento del precio yo estoy en condiciones de decir que el papel cuando sale con fuerza para arriba tiende a estar en la línea superior a la sobre compra algún tiempo determinado este es un análisis que hacemos permanentemente con todos los papeles y estoy en condiciones entonces de explicar desde lo gráfico y desde el análisis técnico que el papel después de haber hecho una profunda corrección de la envergadura de esta ahora está en pleno camino semanal a encontrar la salida de sobre compra es decir los 70 puntos del RSI cuando rompa esto va a iniciarse un proceso de alza de precio que va a ser máximos para después volver a venir abajo cada uno decidirá qué pasa cuando el papel vuelva a meterse en la línea de sobre compra semanal esto es lento esto es muy despacio esto hay que tener un timing muy tranquilo y bueno veremos qué pasa veremos si será el día del pago de dividendos cuando deje de estar en zona de sobre compra porque perderá el interés hay mucha gente que se cree que por tener el papel hoy mañana tiene un 40% más pero no es así quedó explicado bueno o sea que estamos todavía por eso les digo todavía está barata porque todavía tenemos mucho plafón room upside para salir a la zona de sobre compra y si llegamos a superar estos valores ahí se va a poner sostenidamente en sobre compra y puede estar mucho tiempo en la zona de sobre compra con solo superar los valores de sobre compra históricos bueno el resto es nada el resto es lo que estamos viendo en los gráficos diarios acá algo me pasó que se me borraron los precios ahora me di cuenta que es paremos un segundo bueno ahí volvimos a la normalidad vieron que me había desaparecido la escala de precios a la derecha volvemos a la normalidad les voy a les voy a sacar ahora algunos fibos para poder ver esto un poquito mejor hay un exceso de fibonacci saca tirados que no sé exactamente a qué obedece que haya tanto y en pasta está el dibujo entonces vamos a ir limpiando algunos ese era un fibonacci de largo plazo que ya lo vimos en el marroncito vamos a ver cómo está Volt hoy bueno Volt tenía un máximo tenía una empedernidísima empedernida voy a estoy ahí una férrea resistencia empedernida no me salía empedernida resistencia en 5.17 5.19 aproximadamente creo que fue 5.19 el número que más me gustó a mí era ahí bueno pero en la zona de los 5.20 no salía pegó 1, 2, 3, 4 veces 5 veces siempre se nos caía de la zona de 5.20 rompió los 5.20 es importante tener claro en la medida que vamos construyendo el gráfico cuáles son las zonas de resistencia cómo se detectan cómo los volúmenes convalidan cuando hay una ruptura posible crece el volumen y quedan todos ensartados y vuelta otra vez a los 4.85 4.75 si esta zona de acá entonces bueno esto es lo que se llama la lateralización de volt muy bueno y el máximo anterior de 5.34 era claro que cuando superase esto con el impulso que iba a venir iba a ponerse y seguir de largo estamos en una en un time frame semanal con lo cual les quiero decir que esta vela está incompleta le faltan dos días fuertes tenemos tres días lunes martes miércoles que es hoy que hoy fue el día que más contó ahora lo van a ver cuando pasemos el diario así que esta va a ser una vela mucho más alta y va a demostrar que le va a romper el culis a esta vela de este intento frustrado este máximo de 5.343 que es de octubre del año pasado hoy fue puesto hoy se lo llevaron puesto y hoy cerró muy firme retrocedió un poco yo hubiera preferido que no retroceda nada llegó a 5.65 y cerró en 5.56 10 centavitos un 2% retrocedió pero mañana sigue porque encima que hoy fue un día muy malo en general excepto para las favorecidas por la por la divinidad que son transener etcétera este hoy fue un día muy malo para el panel que por lo menos nosotros seguimos autopista del sol petrolera del pump muy malo que se yo cayeron un punto y medio dos puntos tampoco wow este pero bueno hoy mirgor mirgor a mi volt me salvó me me atenuó el rojo hoy fue un día que pensé que iba de rojo a verde y demoró en algún momento se puso verde pero algunos valores no resistieron y aflojó pero también el merbol tuvo una recuperación ahora vamos a hablar del merbol bueno listo volt entonces que nos queda por esperar de volt que se yo no sé hay que dejar que pasa el tiempo en el diario ven la vela que yo les decía que hizo volt así que fíjense si mañana en una de esas metemos una vela de este tipo pero bueno este después cada uno la operará como se le cante el chichipío porque volt hace hace correcciones como cualquier papel corrige para poder volver a subir entonces determinarán si llegan al techo del canal si la alargan en 6 que es un número muy fuerte para volt si la alargan 6 ya tocó claro con las correcciones no pero volt estuvo en 6 alguna vez este estos son los objetivos muy de corto o sea para los cagones no muchachos para los que van por la diferencia cortita de volt no van a llegar a los dividendos me parece se va a poner en 6 mango van a querer vender y no van a agarpar y no les van a agarpar el 40% yo la voy a seguir sosteniendo a volt para mí los objetivos son un poquito más largos tomando esta línea de máximo siempre por ejemplo esta pata alcista acá volt me está dando los 6.52 que habíamos señalado en el inicio de este estudio este es un valor que ya se convierte en un recontra super piso sólido para mí este valor de los 5.34 es un piso sólido pero les digo una cosa lo voy a venir a tocar difícilmente vos no vengas a tocar los 5.34 en algún momento del tiempo futuro pero ya está ya creo que esto es esto es esto es definitivamente un un terreno este de la línea amarilla de los 5.34 para abajo que en la jerga del análisis técnico específico este nuda nuda verita le va a gustar porque a ella le encanta cuando hablo en latín este es un 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 taurus taurus es toro en latín taurus sería un taurus orinatum orinatum solarium orinatum solarium o sea es un terreno meado por los toros acá los os orinatum solarium tos acá los osos no se meten ok terreno un solar un solar es un terreno donde los toros han meao y acá los osos no volverán a pasar para terminar les amplié el DMI para demostrarles esta es la línea si bien este es un máximo que hizo enloquecido acá hay que vender hasta la casa este es un máximo enloquecido pero para para mostrarles esta línea de borde límite de estiramiento que el papel siempre después vuelve que se traza bien cerca de todos los picos máximos que tuvo el papel independientemente de su color esto está demostrando que acá mañana vamos a seguir con toda la incidencia fuerte de hoy este papel va a venir mañana pasado en un par de días va a venir puede superarlo y después caerá la buena noticia por otro lado es que siempre en términos de el DMI este indicador que yo explico a la fortaleza que explica yo no explico nada la fortaleza o la debilidad de una tendencia la tendencia es la tendencia de los toros los verdes están arriba los rojos abajo y lo que explica entonces esto es esta línea amarilla que es el ADX de la componente DMI que es acá hay un cambio esta panza que hace para arriba hay un cambio en la direccionalidad de la fortaleza de la tendencia esto crece sean fortalezas sea en momentos de alza o de baja pero esto crece porque toma ese camino hacia la alza y en estos momentos este valor este valor es es 24 y 24 entre 20 y 25 se considera el valor base para es decir es el inicio de la normal del valor básico para tener fortaleza de tendencia puede llegar a 40 42 después fíjense en transenera cuánto está por ejemplo ahora me va a hacer quedar mal ahí está está en 32 31 32 pero supo estar en 47 mira di a vuelta al DI no está tan fuerte como cuando estuvo acá bueno en volt estamos en 24 o sea mucho para crecer les quiero decir ok bueno me dediqué todo el video a volt 36 minutos o 26 junior me va a cagar a pedos pero hicimos una clasecita de análisis técnico y después hay un índice ahí que vamos a mirar un poquito allí que es el índice Marbalito que está jugando con nosotros en máximos en una suerte de equilibrio muy muy complicado pero no lo veo mal está bueno que recoja está bueno que afloje que distienda que nos permita tocar algún valor recupero al final se acuerdan que les dije que hizo una mechita pero está trabajando ahí en un canal oblicuo en una cuña ascendente pero es una cuña ascendente la verdad que las cuñas ascendentes cuando vos estás con la cotización en el filo inferior se viene todo para abajo o sea la cuña ascendente si esto empieza a recoger si esto empieza a recortar hacia el piso de la cuña ascendente la mosgaca ya esto alguna vez lo dijimos pero por ahora estamos peleándola estamos como un hombre caminando entre dos edificios sobre estos hilos de malabarista tratando de superar si el espiguay si Estados Unidos si el petróleo nos va ayudando vamos a ir saliendo para arriba creo que es momento que van a entrar un montón de como me cuesta decirlo Doña Rosa ahora va a entrar mucha gente en la bolsa me da esa sensación porque está por todos lados anunciado los 20.000 puntos entonces esta gente está ávida por repetir la bonanza que nosotros venimos viviendo ya hace un tiempito y nos van a pedir los papeles y se los vamos a vender y yo quiero no se los digan no, no digan quiero que todas las Doñas Rosas se vayan acercando despacito y yo les voy a vender gran parte de mi cartera de todos los papelitos que vengo juntando pero yo los voy a vender de a poquito y caros y les pido a ustedes que me ayuden y que hagan lo mismo se los vamos a ir vendiendo despacitos despacito y caros y todos para que cuando el Merval esté no sé a 21 o a 22 si es que tenemos todavía después lo podamos recomprar con el Merval en 18 o en 15 que se yo no sé qué va a pasar pero bueno estamos en máximos estamos con divergencias pero estamos bien y con esto termino el Merval hoy cerró hoy cerró en 19.915 perdió cerca de 100 puntos pero cerró yo hice el cálculo del app 1.0 y me dio 19.905 y cerró en 19.915 o sea tocó un mínimo que tiene que ver con este mínimo tiene que ver con algún nivel de Fibonacci seguramente acá no los tengo trazados todos no tiene importancia pero puede bajar hasta los 19.000 19.000 qué dice 19.000 19.802 ahí está que es el 78.6 que coincide con este máximo anterior y va a venir a encontrarse seguramente con la media móvil de 8 esta es la media móvil de 20 y esta es la de 8 estoy tallando con una media móvil más ágil para ir controlando la baja esta guita esta guita les cuento esto y nada más esta guita esta mecha del día de ayer fue increíble en mi cuenta en mi comitente representó una variación de 1 a 10 ¿entienden lo que digo? 1 a 10 yo a la mañana tenía 10 pesos de ganancia y a la tarde cerré con 1 peso de ganancia tuve ganancia en definitiva no me quedó roja toda esta ¿se acuerdan cuando me he dicho que la guita que tenés en la comitente no es tuya es del mercado? esta vela es del mercado ok esta no esta la tuviste que pagar pero esta es del mercado bueno esto les quería decir vamos a ver qué pasa el viernes hoy disfrutemos los que tenemos Bolt que vamos a seguir disfrutando lo que queda de la semana y van a poder disfrutar los que empiecen a ingresar a partir de mañana yo Bolt no voy por más que venga Doña Rosa y me suplique no le voy a dar una ni una Doña Rosa gracias gracias